De acuerdo a las aclaraciones enviadas por la Comisión Quinta del Consejo de Estado, del fallo donde estableció la inhabilidad de Juan Manuel Álvarez, la Junta Directiva de la Cárder solicitó otras precisiones al internacional. Estamos esperando que nos aclaren unas partes de la sentencia para tomar decisiones, por eso mientras tanto el doctor Julio César Gómez sigue como director encargado de la Cárder y ya será el Consejo de Estado que nos dirá cuál es el camino que tenemos que adelantar para elegir al próximo director de esta corporación. El gobernador Salazar aseguró que el fallo no está en firme hasta que llegue la solicitud de aclaración realizada por la Junta Directiva, ya que en el mismo, como está, creó vacíos y dudas para tomar decisiones. Se debe tener total claridad para no verse inmersos en dificultades disciplinarias o penales. Realmente lo que nosotros hemos podido determinar y revisar con los abogados que vinieron del ministerio es que todo lo actuado desde el punto de vista procesal ha sido bien hecho por la corporación. Eso nos da una tranquilidad como directivos y como director en este momento y nosotros estamos esperando con toda la paciencia del caso, pero mientras tanto nosotros tenemos caminando y enrumbada la corporación hacia actores de protección, de conservación y como reza nuestro Logan en sintonía con el planeta. Hay que tener en cuenta que se aproxima la vacancia judicial a partir del 19 de diciembre, motivo por el cual se calcula que cualquier decisión que se tome al respecto será en enero o febrero del próximo año. Gracias. Gracias.